Continuarán lluvias en territorio tabasqueño por frente frío número 12. Villahermosa, Tabasco, a 18 de noviembre del 2014 durante las noches del martes 18, miércoles 19 y jueves 20, el sistema frontal número 12, que se extiende desde la costa oriental de Estados Unidos de América, atraviesa el oriente del Golfo de México hasta Tabasco y Chiapas, favorecerá precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros en zonas de Tabasco y Chiapas. De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, los remanentes del frente frío número 12 continuarán presentes en la península de Yucatán y sureste del país, en tanto, mantendrían la probabilidad de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en puntos de Chiapas y Tabasco, fuertes de 25 a 50 milímetros en las reas de Oaxaca, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. La masa de aire frío del sistema frontal mantendrá temperaturas muy frías con heladas por la madrugada y la manana en el norte y noreste del país, y frías en el centro de México, sin embargo, se prevé que al final del día comenzará a alejarse del país, y favorecerá la disminución en la intensidad del evento de norte con vientos de 45 kilómetros por hora sobre el litoral del Golfo de México, así como de 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura.